Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un mesi en vuestro equipo? o simplemente abrir sobres para probar suerte? pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC bueno, menos chachara y vamos al vídeo ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí MAGIC MARRITO en un nuevo vídeo de mi canal y bueno, aquí tenemos la última jornada de la Super League YouTube ya lo visteis en el último partido contra Crysis, que quedamos 6-0 aunque abandonó y tal y tal, pero bueno, no pasa nada, estamos empatados con él y bueno, mi objetivo en esta liga siempre ha sido quedar entre los 3 primeros, ahora estoy 3-0 si ganamos a MyMios, pues nos pondríamos segundo y bueno, sería una gran opción que bueno, aquí estáis viendo que estamos eligiendo los equipos y tal y tal yo juego de verde y el de rojo, jugamos en subcampo y bueno, vamos a ver el equipo que tiene MyMios que aquí lo estáis viendo es una Barclays con Hart, Mangala, Honuoha o como se diga Walker, Alberto Moreno, Tioté, Cabella, Diaby, Walcott, Shirley y Vargas aunque luego hace unos cambios como mete a Benzema y mete a Remy y a no sé quién más y bueno, vamos al partido, nos vemos al final del vídeo es el primer partido de la temporada ¡DANCE! 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 ¡Hasta la próxima!